Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están, señorita? Hola, buenas noches. Bien, gracias a Dios. ¿Y usted qué tal? ¿Me escucha? Muy bien. Aquí ya esperándolas. Aquí ya esperando. Vamos a esperar un par de compañeritas más. Vaya, perfecto. No, me apago la cámara. Ok, ya casi comenzamos. Ok, bienvenida Karen, Daniela, Margarita, Merari, Gaby. Y... Gabriela, muy bien. Solo déjenme buscar un bolígrafo que... Entonces, se te lo ayude. E... Ok, le voy a pedir que hagan sus micrófonos para que cuando digas tu nombre, después de eso lo cierras. Y me dice presente sí, si estuvo ayer, y presente no, si no estuvo ayer. Ok, muy bien. Andrea Romero Rodríguez. Carmen Leonor Pleites López. Presente. Ah, ok. ¿Estuvo ayer? Sí, ¿verdad? Ok. Ay, Carolina, ¿verdad? No, Carmen, perdón. Carmen. Ok. Carmen. Carmen Pleites, ¿verdad? Sí. Sí. Carolina Elizabeth Ortiz. Ok. Daniel Esmeralda. Dayana Alexandra. Presente. ¿Hiciste ayer? Sí. Ok. Daniel Esmeralda. Ok. Gabriela Tatiana. Hola, buenas noches. A mí sí se me dificultó conectarme el día de ayer, pero ahorita pensamos seguir. Ok. ¿Gabriela Alexandra? Sí, ahí. Presente. Ayer estuvo, ¿verdad? Sí. ¿Yasmin Vanessa? La veo. ¿Karen Ides? Karen Ides. Sí. ¿Estuvo ayer? Sí, ¿verdad? Sí. ¿Karen Abigail? No ha venido. Eh, Keyla. ¿Karen Ides Keyla? Presente, sí. Ahí está Keyla. ¿Alison? No ha venido, Alison. María Gabriela Hernández. ¿Está bien? Ahí está, ya la vió. Presente. Ahí está. Muy bien. Margarita. Presente. también estuve ella Melvin Eduardo Melvin ok Melvin Eduardo René presente estuvo ayer verdad así es Susana ahí Susana presente estuvo ayer hola estuvo ayer no verdad si disculpe que me está fallando el internet vaya mi niña tranquila Melvin ahí presente James y Stephanie no la veo conectada Cenaita todavía no ha venido Fabiola un poco ha venido Xiomara tampoco ha venido ok estamos bien poquitos le voy a escribir al grupo para ver si ya vamos a iniciar para que pues en honor al tiempo y respeto a vamos a buenas noches licenciada hola buenas noches que tal como estas no menciono mi nombre Claudia Elizabeth Juan Cabrera si si ok estuvo ayer verdad si muy bien solo les escribo buenas noches yo igual si ok Carla Vigalín si ya la había llamado ayer estuvo verdad si gracias disculpe si tengo la asistencia de ayer verdad si si es que les estoy corroborando Susana verdad si ahí está si si voy a volver a repasar la lista a ver si se me ha quedado alguien Andrea Romero Carolina García ok Daniela no eh Diego Luisa Daniela presente ahí está estuvo ayer Daniela si ok 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 quiero ver más bueno los que se nos vayan incorporando eh les vamos a antes de finalizar o a mediados de la formación les vamos a pedir que vamos a hacer el repasito de quienes nos faltan y la y para mañana lo que vamos a hacer es la siguiente dinámica eh vamos a nomás entrar escribamos nuestro nombre completo y le ponemos presente pero también le voy a pasar la asistencia entonces con eso si cuando yo pase la asistencia eh usted no había entrado me deja la evidencia en el chat y yo después reviso y le pongo el cheque para que no estemos ahí preocupados que si 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 tengo no tengo la asistencia así que eh esta va a ser la dinámica usted nomás entra y pone su nombre completo le pone presente y yo voy a pasar la asistencia antes de las nueve perdón si de las nueve y diez y así usted si entró tarde por algún motivo o cuando entró y había dicho yo su nombre deja la evidencia ahí o después solo me quedo revistando ¿les parece? para que no estemos con la preocupación ¿sí? muy bien ok señoritas y caballeros cuéntenme cómo no ha estado cómo ha estado el día no los escucho no los escucho muy cansado hoy han venido hoy han venido muy cansado ok por ahí por ahí hace un par de años en un programa cuando iniciábamos la formación siempre decíamos estamos listos y dispuestos ¿verdad? lo que significa estar listos para iniciar y dispuestos para aprender así que yo les voy a hacer la pregunta a ustedes ¿están listos y dispuestos? ¿sí o no? sí muy bien listos y dispuestos sí muy bien vamos a iniciar vamos a iniciar recordando el aprendizaje del día de ayer y que investigamos de la generación así como para entrar en calorcito y así poder ir avanzando porque después lo puede llevar corriendo con los diferentes temas así que comenzamos voluntaria voluntarios o lo llamo por la lista no prefiero que sea voluntario para que no se sienta vamos Wendy gracias Wendy por su liderazgo cuéntenos lo que investigué o lo que vimos ayer cualquiera de las dos cosas que ustedes se sientan más contra compartiendo ok ayer hablamos sobre las diferentes generaciones de los tipos de de marketing que vamos a ver y la investigación que yo encontré dice que existen cuatro tipos de generaciones baby boomers nacidos entre 1945 y 1964 generación x nacidos entre 1965 y 1981 generación y o milenials nacidos entre 1981 y 1997 centenials o generación z nacidos entre 1997 y 2010 y encontré uno que no sé si sea cierto pero dice que es la generación alfa que es entre 2011 y 2025 pero solo en un lugar hay ese no sé si en verdad existe ok como acuerdos es que las generaciones van aumentando precisamente ahora bien gracias Wendy quiero saber que a partir de las que ya nos comentó Wendy dónde están o cuáles son por ejemplo la generación baby boomer qué redes sociales la que más o cuáles redes sociales utiliza más los baby boomer por ejemplo usted solo diga una generación y vamos a ir con otra persona ¿quién quién quién? vaya margarita vi que levantó la mano hizo así ah no no era usted está rascando si quiere bueno la cual la boomer la que usted no precisamente la boomer cualquiera podría ser pero lo que quiere es que le diga lo de las qué redes ocupan ¿verdad? qué redes ocupan correcto qué redes ocupan pues yo encontré que por ejemplo los millennials que son de 1980 a 1994 utilizan whatsapp facebook youtube instagram twitter y tinder ok ok muy bien veamos otra generación hola hola otra generación que no sea la que nos acaba de decir margarita bien sí buenas noches qué tal cómo está tiene apagado su micrófono hola hola buenas noches cuéntenos otra generación yo encontré yo encontré la generación x que está entre 1965 y 1980 y también es conocida como la juventud de los 80 eso eso investiguen y la algunas de las redes sociales que ellos utilizan serían facebook ella utilizaban twitter y linkedin ok muy bien ok a ver veamos quién de ustedes ha ido un poquito más allá para qué servirá linkedin o linkedin para qué servirá pues yo tengo linkedin pero honestamente yo lo descargué porque se supone porque no le voy a mentir no sé exactamente para qué se creó pero yo lo descargué porque se supone que está como más personas para buscar trabajo algo así usted pone su perfil o sea o si tiene trabajo pone donde trabaja sus experiencias cosas así verdad o sea como más de trabajo lo siento yo muy bien es una red social linkedin o linkedin como yo no le decimos también es una red social utilizada regularmente por la parte profesional es decir que es una red social en la cual nosotros podemos cargar nuestro currículum buscar oportunidades de empleo darnos a conocer ver qué está compartiendo mi red de contactos y eso nos facilita poder vincularnos a diferentes actividades relacionadas al entorno profesional entonces ahí en linkedin se va a encontrar cosas relacionadas a trabajo oportunidades estrategias incluso es una plataforma que también tiene opción de poder tomar cursos gratuitos que nos ayudan a fortalecer las competencias entonces es una plataforma bien interactiva que pareciera un facebook verdad pero ahí usted va a ver cosas netamente profesionales ahí no va a andar compartiendo memes ni nada entonces es como de la parte formal donde nosotros podemos tener nuestro perfil entonces les asiento preguntas porque es importante que nosotros tengamos claridad primero quién o dónde está esta generación conocer las diferentes redes sociales se recuerdan que el día de ayer hablábamos que marketing no es toma una fotografía y explico verdad sino que marketing es una serie de estrategias marketing digital una serie de estrategias que nos dieron a poder lograr un tipo de publicidad entonces no es lo mismo publicar por publicar que publicar con estrategia y lo que nosotros estamos haciendo es marketing digital el cual es una serie de 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 uso de herramientas y estrategias entonces eso es lo que nosotros tenemos que tener muy en claro y en consideración para que usted al momento que diga hoy dice por ejemplo hoy voy a hacer mi estrategia porque yo quiero dar a conocer mi negocio hoy quiero hacer esa estrategia porque quiero dar a conocer diversos y es importante que nosotros tengamos claro estos diversos conceptos con el fin que usted sea capaz de poder crear una estrategia recordemos que acá en la plataforma y todo lo que estamos desarrollando pues ahí hay un texto y el objetivo de tener estas jornadas es para que después de que usted ha leído después de que usted ha hecho los ejercicios no solo se nos quede a nivel de teoría sino que lo podamos aplicar con ejemplos de alguna manera se nos facilite y que cuando usted tenga que implementar lo que le hubiera sería que ya lo pusiéramos en práctica a usted se le haga más fácil entonces esta es una forma que nosotros tenemos que tener claro ahora bien aparte gracias Carolina por la información bien Carolina nos dice generación Z de los 2000 a los 2010 redes sociales Instagram Snapchat Twitch y TikTok ok todo esto de alguna manera nos viene a dar la línea la línea base de cómo nosotros vamos a trabajar la parte del marketing digital ahora bien dejé otra actividad que yo sé que ya muchos ya contestaron ahí en el foro y como les decía verdad ya tardecito se las iba a cargar y nomás llegué a la casa pues fue lo primero que hizo enviarles ahí a la plataforma pero les dejé otra actividad si se recuerdan cuál era si se recuerdan ahí está habiendo tareas el buyer el buyer o el buyer persona o buyer persona el ato es pálido ¿qué es eso del buyer persona? por lo menos en la mayoría de las definiciones dice que es como el cliente ideal o la o la persona ideal para el negocio nuestro cliente soñado así verdad suspiramos y decimos el cliente perfecto que no pide rebaja es decir queremos un cliente perfecto ese es el cliente ideal entonces en marketing digital bueno ya conocemos marketing pues conocemos target conocemos el segmento y esa es como la generalidad el buyer persona nos lleva a hacer la reflexión nos lleva a hacer un análisis de cómo debería funcionar nuestro cliente ideal por ahí me recuerdo algunos de los emprendimientos o negocios que ustedes mencionaban y por ahí mencionaban por ejemplo artículos para bebés por ahí mencionaban ser freelance para redes sociales etcétera entonces nosotros para poder definir ok al margen del tipo de negocio que usted tenga usted tiene que tener su propia estrategia de marketing un ejemplo de ello cómo voy a hacer para dar a conocer mi negocio o mi emprendimiento de asesoramiento en redes sociales o de administración de redes sociales por las redes sociales entonces cómo lo voy a hacer ay yo tengo que generar una estrategia para mi negocio ay a partir de ahí cuando ya tenga el acceso a administrar diversas redes sociales ahí usted administra para primero tenemos que comenzar con con quién con quién vamos a comenzar con quién vamos a comenzar la estrategia de marketing solo uno solo uno vamos a comenzar con nuestro emprendimiento vamos a comenzar con nuestro emprendimiento porque somos nosotros quienes nos estamos dando a conocer quienes nosotros queremos que sepan que existimos y para eso usted tiene que definir saber hacer su propia estrategia ¿por qué le menciono esto? porque al hacer nuestra propia estrategia a usted se le va a facilitar identificar hacia dónde va si ahorita le preguntara ¿quién era la niña de las redes sociales? Wendy creo Wendy ok Wendy cuénteme si ahorita ahorita yo le preguntara Wendy ¿quién va a ser su segmento? ¿quién va a ser su target? ¿quién va a ser su buyer persona? ¿qué me respondería? la verdad la verdad ahorita no tengo un buyer porque siempre hay uno que me queda mal siempre hay uno que me hace esperar un montón de tiempo ahorita no tengo ese buyer recordemos que el buyer persona es el cliente ideal que quisiera ahora bien porque les hago esta pregunta porque cuando nosotros venimos y definimos quién va a ser mi público por ejemplo Wendy decía el tema de redes sociales pero ¿para quién quiere usted trabajar redes sociales? ¿usted lo quiere trabajar para emprendimientos? ¿lo quiere trabajar para empresas grandes? ¿lo quiere trabajar para una marca personal? ¿lo quiere trabajar para un mercado? ¿para una municipalidad? o sea ¿le puedo empezar a definir una cantidad de segmentos? en el buyer nos hace reflexionar a dónde voy es decir a quién voy a orientar mis productos o servicios en este caso cuando hablamos de cliente ideal no es el cliente que ya tenemos entonces ¿cómo yo quisiera que fuera ese cliente? mire yo quiero que mi cliente sea una empresa responsable que tenga definido qué estrategias quiere implementar quiero que este cliente pues me brinde la información requerida en el momento que requiero y le puedo ir numerando qué cosas usted quiere entonces cuando hacemos ese análisis específico es cuando nosotros ya estamos definiendo nuestro buyer lo mismo pasa para los diferentes tipos de negocio por ejemplo recuérdeme otro negocio que no sean los bebés y las redes sociales recuérdeme otro la pizzería y la la pizzería la óptica la óptica vámonos con la óptica ¿quién era de la óptica? por aquí yo Claudia hola Claudia cuénteme ¿cómo sería su cliente ideal? ¿cómo sería ese buyer ideal? mi cliente ideal bueno se podrían dos opciones o solo es una para definir buyer persona usted puede definir una cantidad indefinida ¿verdad? pero por tiempos que muchas veces nos urge ¿verdad? no lo hace pero la posibilidad sería que por cada producto o servicio definamos un buyer persona ok yo lo definiría con una persona con posibilidad de pago de preferencia una empresa empresa establecida una empresa que me permita hacer un descuento en planilla por ejemplo para trabajar a nivel empresarial ok que me permita que me permita hacer descuento en planilla principalmente y tal vez una empresa con un poco más de como que los empleados tengan más posibilidades de pago ¿verdad? para poder así brindar servicios a un precio superior igualando la calidad ¿verdad? siempre teniendo la calidad en cuenta ok primero que nada muy buena muy buen planteamiento que usted nos hace con relación a qué público usted quiere llegar pero así estamos siendo bien generales definiendo una así definiéndola así como una empresa por ejemplo si usted me dice mire quisiera que la empresa perdón que la interrumpo pero se le escucha cortado sí eso estoy viendo que me aparece un mensajito no sé si soy solo yo le escucho dice que es muy bajo su ancho de banda sí eso me acaba de aparecer a mí pero siempre les aparece ah le puede decir qué es lo que está pasando como acabo de terminar la jornada se está renderizando el video anterior entonces creo que ahí es donde donde me aparece ese mensaje sí ok bien esa es como una generalidad hola 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 sí ¿me escuchan? ahora sí sí ok esa es una generalidad de la de cómo sería hola 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 ¿se sigue escuchándola? no se acuerda está bien pero por rato se escucha bastante por sí también también voy a hola 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 ya se le escucha a ver si es que intenté cambiarme de de red pero no no me sacó me sacó de una sola vez ok esperemos que ya no tengamos más problemas porque en teoría ya no debería tener este problema igual igual si si se vuelve a escuchar antes cortado escríbame al chat para estar pendiente bien les decía que en el caso estamos hablando bien genérico cuando ya nosotros especificamos acá Claudia tenemos que tener algo bien claro no es usted en el caso que tendría que hacer el descuento en planilla eso es ya una vinculación que usted haría con la empresa y la empresa es la que le estaría pagando a usted en esta mes los descuentos que le harían es decir que usted tiene que conversar con la empresa llegar a un acuerdo y no es que usted le va a ir a hacer el descuento en la planilla a la persona ¿verdad? sino que ya es un acuerdo institucional o con la empresa con la que usted va a trabajar pero eso ya es como más general pero acá ahorita ustedes creo que decían que tienen no estoy segura si tienen o quieren poner una óptica no me recuerdo si en el caso tienen la óptica definamos nuestro cliente ideal y si quieren poner la óptica hay que definir el cliente ideal entonces si es importante que tengamos en consideración precisamente eso donde ustedes definen quién va a ser su cliente porque hemos hecho énfasis en todo esto buyer persona las generaciones y las redes sociales porque esto va a ser clave en el momento que nosotros tengamos ya la estrategia definida porque lo primero que nosotros hacemos es definir un objetivo definimos nuestro buyer luego de eso definimos la red definimos cómo lo vamos a hacer definimos algunos elementos importantes antes de publicar por eso les decía el día de ayer marketing digital no es que yo voy a generar un producto o un documento o una infografía o un video y ya es tú entonces esto sí quería que hiciéramos énfasis para que ustedes tengan esa claridad ahora bien vamos a hablar un poquito ay seguro que les estoy compartiendo pantalla solo para mí la estaba compartiendo ok ahorita les comparto logramos ver en mi pantalla sí 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 se ve sí se ve muy bien hablábamos de la estábamos haciendo ese repaso hablábamos ya de un tema específico ahora bien vamos a hablar de los diferentes tipos de marketing acá nosotros tenemos dos tipos de marketing tenemos el marketing convencional y el marketing digital en el marketing convencional o el que de alguna manera estamos relacionados de 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 alguna manera como bien específicos estamos con algunas características que podemos encontrar por ejemplo el marketing convencional tiene algunos elementos que probablemente no sea la la primera opción verdad o lo que nosotros queremos lograr en el marketing convencional o tradicional vemos que la información que no que nos puede llegar es una información que hasta cierto punto se vuelve un poco incómoda a cuántos de ustedes o a cuántos de ustedes me levanta la manita y si quiere abrir su micrófono hágalo con todo gusto cuántos de ustedes si saben cómo levantar la manita quién no quién no puede quién no puede levantar la manita levantenme la manita todas y todos por favor para estar segura que sí lo podemos hacer ok muy bien entiendo ok faltan algunas personas solo yo quizás no puedo desde la vez pasada le dije no podía no sé dónde le tengo ok si alguien más está en el en el ordenador o en el laptop o computadora que me puede decir en el laptop si está en el laptop pasa el mouse sobre la parte de abajo y ahí le va a aparecer un micrófono uno en video security participantes chat compartir compartir pantalla grabar reacciones aplicaciones ahí en reacciones denle en reacciones y ahí le van a aparecer ahí se le va a meter la mano y ahí ahí y también puede aplaudir gracias te voy a aplaudir de acuerdo de acuerdo que todos pueden ok igual la podemos bajar ¿cuántos de ustedes de repente usted ve publicidad que hay otra vez un anuncio de cuántas cuántas personas o cuántas de ustedes y ustedes y ustedes han visto esos comerciales otra vez este tipo de cuántas hágale así rapidito levanta su manita wow varios seis siete ocho diez personas wow varias personas nos hemos topado con este tipo de de publicidad entonces probablemente tenemos tenemos que definir una estrategia outbound y la inbound la outbound está relacionada muchísimo al marketing tradicional es decir que una estrategia de marketing outbound está bien ligada porque el outbound lo que hace es generarnos incomodidad de repente descargamos una aplicación y nos aparece información que es irrelevante para nosotros y no nos deja seguir viendo si usted no vio los cinco segundos o ya decían en youtube esa aunque sea una estrategia de marketing digital se vuelve una estrategia outbound la cual no le genera interés a usted entonces como no le genera interés usted simplemente lo pasa desapercibido también habla que el marketing convencional o tradicional se centra únicamente en el producto y en nadie más utiliza medios tradicionales radio televisión periódicos este es en el caso del tradicional y recordemos que una cosa es el tradicional y otra es la estrategia de marketing luego tenemos que este tipo de anuncios apunta a una diversidad de público de público ¿verdad? ejemplo de ello ¿cuál podríamos tomar de ejemplo? ¿quién me ayuda? a mí se me acaba de olvidar cuál sería un ejemplo está calladita María Gabriela usted nos va a ayudar ¿dónde hemos visto este tipo de ¿cuál es digital? no el convencional el convencional ¿dónde hemos visto este tipo ¿cómo era la pregunta? disculpe ¿dónde hemos visto el marketing convencional el cual apunta a una diversidad de público? pues donde yo tengo entendido es como por ejemplo en los medios de televisión en las revisas periódicos donde existe una cantidad de público ok mencióneme vamos a mencionar Marcos que no nos van a pagar por la marca mencióneme una marca que usted ve que de repente nos aparece así por todos lados el don pollo 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 ok el open english el open english eso lo vemos bastante en las redes sociales ¿verdad? esta es una estrategia outbound que hasta cierto punto se nos vuelve un poco incómoda para nosotros pero si lo vemos de un canal digital perdón de un canal tradicional ¿cuántos de nosotros hemos ido en el bus y hemos visto una bahía publicitaria de consomé o de un antigripal o de de una bebida ¿cuánto tenemos? o de llantas o de llantas de llantas o baterías de llantas la bebida la bebida la bebida la bebida la bebida ok vemos una diversidad de de publicidad que de repente un mupe una pancarta o un cartel de pasteles de todo de pasteles y usted de la bahía de la bahía de la bahía pero no le dice mira o mire este pastel es delicio o sea solo usted ve el pastel y la marca y no le dice ni dónde está ¿verdad? y bueno y dónde vienen estos pasteles o sea son cómodos amigos si o no son cómodos y hay una diversidad de preguntas cuando vemos este tipo de publicidad o marketing vemos que por ejemplo si yo veo pasteles y posiblemente haya un número de teléfono en una bahía publicitaria para yo tener una retroalimentación ¿qué es lo primero que tengo que hacer? en el supuesto que no tenga redes sociales ah lo primero que tengo que hacer por ejemplo si quiero saber cuánto vale el pastel lo primero que tengo que hacer es llamar y decir hola buena mira yo vi la noche de tal pastel y quiero saber cuánto vale ah y ahí se nos fue el interés ¿verdad? pero pero a lo mejor si usted ya lo lleva en mente o de repente ve zapatos ¿verdad? pero no sabe dónde los venden o si sabe dónde los venden pero no sabe cuánto cuesta no sabe si en realidad le va solo es la fotografía etcétera el marketing tradicional tiene eso que solo le da un mensaje a usted en cambio busca también como vender solo vender no se preocupe por otra cosa más que vender esa es su primera opción y también nos dice que utiliza una cantidad de recursos pero luego tenemos al marketing ah perdón María Gabriela tenía la gente a la mano ¿no? sí ¿dónde? sí eso se refiere también por ejemplo en varias redes sociales Facebook Instagram a veces crean páginas para vender que se lleve un producto un vestimenta o algo donde no ponen nada de información ni tallas ni cuáles están disponibles ni mucho menos un precio para que contesten es bastante tardado ok esa es una es una muy mala estrategia pero ya eso ya es en la forma que lo hacen la estrategia que están utilizando bueno y a veces le ponen gratis verdad y no es nada gratis ok entonces ahorita estamos hablando del marketing convencional que va más orientado a aquello que vemos por ejemplo si usted escucha un anuncio de que se me ocurre que tengo la mano ok aquí tengo aquí tengo el mejor bolígrafo porque no me falla y tengo los bolígrafos casi big ah pero donde bolígrafos ah si ya le dijo que en la librería tal lo venden el bolígrafo casi big ah ok mire y que colores tiene disponible no ya le dijo el marketing tradicional o convencional solo habla el emisor el receptor no tiene ese feedback es decir que usted solo escucha y no participa hasta que va a ver y si le convence lo compra en cambio cuando hablamos de marketing digital como tal lo primero que hace es generar una estrategia para cautivar o atraer al cliente eso es como lo primordial como lo voy a atraer luego vemos que está centrado en el cliente es decir en el buyer persona la importancia de tener claro quién es el buyer persona es precisamente porque de esa manera usted va a saber qué necesidad tiene el cliente ejemplo de ello si usted está emprendiendo qué necesidad va a cubrir usted qué es lo que usted espera lograr con este cliente ah mire yo lo que quiero lograr es que me compre ah ok eso está bien para usted que le compre todo pero usted ya como la persona que la ha contratado qué esperará el cliente ah el cliente espera que yo como su community manager le posicione sus productos y servicios ah para eso yo debo de conocer el target debo de conocer el buyer persona esto es en el caso así para redes sociales pero si el caso fuera por ejemplo los productos para bebés que debo de conocer ah que al bebé le guste la leche ok si le gusta la leche pero a quien le estoy vendiendo en sí al bebé o a la mamá a quien le vendo a la mamá a la mamá a los padres le vendemos no le vendemos al bebé le vendemos a los padres porque a los padres porque ellos son los que tienen el poder adquisitivo entonces ahí es donde usted tiene que tener definido que sus productos están orientados para bebés pero su target o su buyer personas son amas de casa que tienen bebés recién nacidos entre cero y doce meses entre cero y diez meses eso ya usted tiene definido su buyer entonces es importante porque así usted va a saber suplir esa necesidad pero imagínese si solo usted piensa que el producto que usted le está ofreciendo esta es la clave entonces nosotros no estamos haciendo una estrategia de marketing digital adecuada en la cual no está centrada en el cliente sino que está más centrada en su producto en pocas palabras el pobre cliente bien gracias y es todo lo contrario el marketing digital nos da esta oportunidad de poder llegar a eso luego vemos que el marketing digital también usa medios perdón usa medios digitales cuáles son esos medios digitales podemos hablar de las diversas redes sociales las diversas plataformas puede hacerlo a través de por ejemplo tenemos facebook business instagram business podemos hacer los uso de las diferentes plataformas como google podemos comprar información o diferentes tipos de cuentas para poder llegar a entonces el medio que llegamos es mucho más fácil y sobre todo el uso de los medios digitales es más barato que el uso de un medio tradicional porque creen que será más barato el uso de un medio digital que un tradicional porque creen que será como más barato o tendrá menos porque no invierte en papel si es por volantes o en la o sea en el material no se paga sino que uno está haciendo la publicidad bueno depende depende para pagar publicidad digital que puede ser pagada ok muy bien ahí tenemos dos diferencias tenemos la publicidad orgánica y la publicidad de paga y las dos pueden funcionar como una estrategia de marketing digital muy oportuna muy efectiva pero cómo vamos a saber cuál me va a funcionar o no para eso tenemos que tener y lo vamos a hacer a través de publicaciones orgánicas tenemos que tener una diversidad de contactos cómo lo voy a hacer en su momento analizábamos una página de un agroservicio y la persona me decía mire a la página tal las siguen miles son miles de seguidores que tiene pero fíjese que yo no tengo ni un seguidor o tengo tenía como 50 seguidores y veo que cuál empresa era la que a la que estaba siguiendo que lo que pasaba voy a revelar uno de los secretos existenciales que lo que pasaba agarraba una publicación y solo hacía esto y dice ah creo que no se lo grabé creo que no se lo grabé por el background por el fondo pero sí sí por el background donde dejaba ok pero tengo la publicación y solo le daba compartir resulta de esas que compartía tres cuatro personas le daban like y eran los mismos que le daban entonces en algún momento a esta persona le habían dicho que compartiendo iba a lograr llegar a otro no es una estrategia porque al final cuando usted comparte algo para un digamos de una empresa de un producto o servicio no lo estoy diciendo es malo o lo contrario muy buena opción para generar publicidad orgánica ¿qué es lo que pasaba? cuando ella compartía la página que generaba interés no era la de los servicios sino que era la de esta empresa entonces como lo que hacía la persona compartió y lo primero que hacía era ingresar al link que estaba ahí o a la página entonces tal vez dos o tres personas si le daban like los demás no le daban like por esa razón ella no tenía más alcance o más engagement entonces ¿qué es lo que venía a pasar al final? la página de la que estaba compartiendo seguía creciendo y sus páginas ahora cuando ven que de repente vemos los influencers que dicen dale me gusta dale compartir que comenta ¿por qué cree que lo hace? porque entre más comentarios tengamos hay mayor interacción si alguien viene y hay una publicación y le dieron like hay un porcentaje que le llega a esa cantidad de personas que usted tiene agregado en sus redes sociales por ejemplo si usted tiene Margarita antes de continuar Margarita eso que está diciendo yo lo he aplicado y por eso quería hacer el comentario a mí me ha pasado porque yo también tenía dos páginas y lo que hacía era eso pero yo lo hacía era que me unía a bastantes grupos de mi zona y yo hacía la publicación pero cuando la compartía me iba directamente después que yo la publicaba me daba la opción de compartirla en un grupo y la compartía en más grupos y así fue como también en parte como usted dice va a ser como quizás conociendo más ¿verdad? pero aquí hay una diferencia aquí hay una diferencia y aquí hay que aclarar algo bien importante si bien es cierto para que tengamos ese alcance si yo vengo ahorita y le doy compartir a una publicación el alcance lo va a lograr la publicación a la cual compartir si yo vine digamos en el último de los casos vi un texto de una información de los cuidos de los biberones de los bebés ahorita o del tipo de vegetales que utilizamos para la pizza o del cuido de los lentes de gafas o de los lentes de contacto y vengo yo y pongo una reseña de qué cosas o una información de qué cosas te voy a hacer para cuidar esos lentes por ejemplo o de dónde vienen los vegetales mire viene de la zona más alta del salvador los productos con 100% orgánicos frescos de calidad etcétera etcétera y hago esta publicación y la comparto en mi fanpage por ejemplo y me da la opción de compartirla en otros grupos la que está generando ese alcance si soy yo pero si viene por ejemplo Daniela hace la publicación si viene por ejemplo veamos veamos Claudia por ejemplo Claudia y Carolina también Wendy también Gabriela también y le dan compartir para quién creen que va a ser el alcance para Gabriela Wendy eh Claudia para Daniela o va a ser para vamos a poner de ejemplo a Karen para quién cree que va a ser quién va a tener el alcance para la persona para la persona que tiene la publicidad ya hecha solo va a ser para Karen verdad que en este caso es Karen la que en el supuesto hizo la publicación ustedes le van a ayudar a compartir a replicar pero el alcance que ustedes van a tener va a ser bien significativo al alcance que Karen pueda tener entonces esa es la diferencia que tenemos que tener cuidado cuando nosotros hacemos o compartimos una publicación por eso si ustedes se fijan de repente dicen dale dale me gusta dale compartir comenta porque hay interacción entonces al haber esa interacción logramos generar contenido orgánico esa es la forma de cómo nosotros podemos llegar a más usuarios o a más clientes o clientes potenciales sin pagar pero la clave es esta o lo que comúnmente conocemos como viralización verdad es que se hizo viral el contenido porque lo compartieron y lo recompartieron pero es porque el alcance lo va a tener la publicación más no quien lo compartió entonces si estamos claros con eso de cómo funciona uno con el otro luego vemos que dentro de los medios digitales tenemos una comunicación bidireccional es decir que nosotros ahorita tenemos esta interacción yo les comparto los diferentes tips los diferentes contenidos y usted hace las preguntas entonces hay una comunicación bidireccional pero si yo solamente estuviera hablando eso sería una comunicación unidireccional entonces la ventaja del marketing digital versus el marketing tradicional o convencional es que hay una comunicación en el tradicional es una comunicación única y en la bidireccional pues va bien se comparten reciben entonces es decir como es la comunicación hay un emisor y hay un recepción y luego vemos que se centra un nicho de mercado genera confianza y obtiene el salón entonces si ustedes se dan cuenta esta es la dinámica que tiene el marketing digital y la importancia que este está generando al final de cuando nosotros estamos generando un tipo de publicación un tipo de publicidad ahora bien este es solo uno de los cuantos elementos y pasos que debemos de conocer antes de que joven antes de hacer marketing de hacer marketing de hacer una aquí no aquí aquí estamos haciendo marketing aquí siguiendo estos pasos estamos haciendo marketing digital si la lo que esto es el antes de hacer una publicación entonces retomar retomamos lo que el día de ayer hablábamos y decíamos el marketing no es que la fotografía o el video y lo publicamos el marketing lleva un análisis determinado para poder lograr un objetivo específico entonces si ustedes se dan cuenta las características que tiene cada uno de ellos si bien es cierto para ambas para ambas estrategias o para ambas tipos de marketing son buenas pero si usted está focalizado en una estrategia ya definida se le va a hacer más fácil ahora bien aquí hay un punto bien importante que usted tiene que tener claro la importancia de conocer el segmento el target el buyer persona y saber dónde está su cliente y cuando me refiero dónde está no es si está en su casa o en el trabajo sino que dónde escucha ve o interactúa un ejemplo de ello sí y lo voy a mencionar así en el caso del que les comentaba del agroservicio resulta que en el agroservicio nos dimos cuenta de algo bien importante la primera pregunta era quiénes nos compran y al ver quiénes eran las personas que nos compraban nos percatamos que las personas que compraban los productos agrícolas eran personas entre 60 50 años para arriba entonces yo le hago la pregunta a usted ya con ese único dato dónde cree que están esos clientes en cuál de estos dos lados cree que podría estar esos dos clientes ese cliente en lo convencional en lo convencional ¿por qué será que está en lo convencional? ¿por qué será que está en lo convencional? María Gabriela por las edades porque así como por la tarea que se nos dejó en las generaciones pues me doy cuenta que ese rango de edades no está muy metido en las redes sociales o en lo digital exacto es ahí donde usted está emprendiendo y que está haciendo como este énfasis si usted está emprendiendo usted tiene que conocer a dónde está orientando sus productos o servicios y si sus productos o servicios están orientados a un mercado que no es un mercado digital es decir que nuestro segmento o buyer persona no está en las redes sociales a usted pueda que no le funcione la estrategia de marketing digital no quiere decir que no le va a funcionar pueda que no le funcione porque muchas personas si utilizan whatsapp si utilizan facebook si pueden que tengan 50 60 70 años pero esa es la importancia de conocer dónde voy a implementar mi estrategia porque les hago mención de eso porque el ejemplo que les estaba poniendo del agroservicio y hago mención de eso porque es un ejemplo no tradicional al tema del marketing digital entonces cuando vimos que estas personas que compraban en este agroservicio estaban en lo tradicional yo le hago la pregunta a las personas y le digo y ustedes dónde se están pautando ah nos pautamos en tales y tales radios y cuando han tenido la pauta es decir han hecho un comercial tienen un comercial o algún spot nos quedan más clientes que lo que publicamos en redes sociales ¿por qué? porque los clientes con los que ellos trabajan están en un medio tradicional por eso era la tarea que ustedes conocieran dónde está su cliente aunque yo sé que casi me atrevo a decirlo y es que yo sé que ustedes tienen claro que la mayoría de sus clientes sí están en las redes sociales entonces ahora la tarea que les queda es identificar dónde está su cliente es decir qué red social utiliza entonces oriente a lo que usted quiere emprender o cómo lo quiere emprender y mañana lo vamos a discutir eso sí lo vamos a solo a discutir pero sí más de David puede que en algún momento para un negocio empresa emprendimiento pueda haber personas que requieran marketing convencional y otros otra parte del digital es decir que se han mezclado y su ejemplo de él si usted tiene una empresa consultora o una empresa de mercadeo le van a pedir de los dos pero si usted tiene definido que su rubro es el marketing digital pues la probabilidad es bien baja es bien baja no quiere decir que no lo que podría pasar es que le pidan diseños que le pidan los artes eso es lo más probable que le piden y ahí va a estar en usted si sabe o tiene la competencia para hacer los artes una cosa es cómo nosotros estamos generando contenidos y la otra cosa es generar un arte como tal cuando hablamos de arte ya estamos hablando cómo voy a diseñar esta valla medidas etcétera pero si alguien le puede pedir el arte a usted y hacer la impresión por otro lado entonces como le digo puede ser bien mínima pero no quiere decir que no deje de pasar es probable que en algún momento le digan ah bueno este perdón este Gaby que usted es la que me lleva a la red hágame el diseño de una valla para colocarlo no lo puede diseñar pero ya no ya no es parte del marketing digital verdad claro usted le hizo el diseño pero no no entraría ya en estrategia de marketing digital sino que ya como una estrategia de marketing convencional entonces eso es prácticamente lo que estamos tratando de focalizar que tengamos claro que tengamos en cuenta y en consideración que usted ustedes perdón pueden orientar ya su estrategia o pueden definir hacia dónde va entonces veíamos que el marketing digital nos da muchísimas opciones se optimiza los recursos es más económico genera confianza se entretiene y yo sé que más que algunos de ustedes de repente decimos estamos viendo un video un tiktok un reel una publicación y al final era un comercial verdad entonces la creatividad y la innovación que nos nos permite tener al marketing digital probablemente en el marketing convencional es bien así que ahora sí las personas que no han participado quiero escucharlas que hemos aprendido esta forma o que nos ha llamado la atención de este momento dos participaciones las escucho y las escucho hola hola bueno yo aprendí ahora que el marketing digital es mucho más factible tanto para las grandes empresas como para los emprendedores y tenía una pregunta en el caso de la pizzería bueno ahí tenemos clientes de niños de un año dos años que se empolga de ver que quieren píxica hasta ya señores de la tercera edad entonces es un es un público bastante amplio ahí se podría mezclar las dos marketing digital y marketing convencional así es ahí se puede mezclar solo que cortémonos que la estrategia de marketing en este caso debe ir orientada a quien tiene el poder adquisitivo no quiere decir que no vamos a dejar de pensar en los niños verdad como vemos con los con los muñequitos o con los juguetes porque si se fija por las tardes pasan los comerciales de barbie de carritos etcétera y a qué otra hora pasan el comercial es lo que estaba explicando usted hace ratito que uno tiene que sentarse en la persona que tiene el poder adquisitivo así es en la tarde lo pasan para que el niño a la hora que está viendo la televisión lo vea y en la noche a la hora que el papá está viendo la noticia o la mamá lo vuelven a pasar porque si cree que lo vuelven a pasar a esa hora si no es el niño el interesado como es no es el papel interesado en el juguete sino el niño porque porque el niño viene y le dice papi 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 ese es el muñeco ese es el carrito que quiero y el papá ya sabe y esta es una estrategia aplicada en el marketing convencional pero ya como cuando entregar el puño pero que ahí en la entrada tienen los actores que se vienen en el exacto entonces ya eso es una estrategia pero acordémonos que el espacio en televisión es mucho más caro que en una red social porque lo que usted va a ir a pagar a una perdón a un este gracias Vanessa lo que vamos si gusta me lo pone en el chat general mi niña porfa solo lo copia y lo pega lo que aprendimos perdón lo que lo que podemos observar ya es una estrategia ya bien pensada eso sí tenemos que tener en consideración pero sí también podemos generar una muy buena situación sin embargo como les menciono el espacio en televisión es mucho más caro que el espacio en una red social porque lo que usted va a gastar en redes sociales sería el presupuesto para pautarse solo un mes lo que va a gastar en año y medio dos años es el presupuesto que va a gastar en un mes de televisión así que con eso les dejo la inquietud de que tanto puede costar un espacio publicitario y más si lo hacemos en horarios prime es decir a la hora que pasan los noticieros los espacios que hay o las pautas publicitarias que hay a la hora de los noticieros son muchísimo más caros que por ejemplo a media tarde es decir que es la hora que pocas personas están viendo televisión y el segmento que posiblemente esté viendo televisión no esté orientado a lo que nosotros estamos gustando así que jóvenes les agradezco nuevamente ya se notieron las 10 y las 10 y 6 son ya agradecerles nuevamente nos vemos mañana a las 9 de la noche siempre en el mismo link no digo en el mismo canal pero en el mismo link así que nos vemos mañana estudiamos trabajemos en la plataforma y si no han complementado la actividad que les cargué ahora pues carguémosla en el transcurso del día de mañana así que pasen buenas noches descansen se portan bien estudian sobre todo y nos vemos el día de mañana gracias feliz noche feliz noche buenas noches gracias por todo buenas noches bueno descansen buenas noches adiós buenas noches bendiciones gracias amén gracias descansen gracias 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 Gracias.